Este lunes la televisión dominicana en la diáspora tendrá un giro repentino porque en Canal América a las 4 de la tarde inicia el programa con Bolívar Bolívar Valcácer El dictador está acorralado Un periodista que defiende la verdad con pruebas y sin medir consecuencias estará en tu televisor de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Con Bolívar Por Canal América, Canal 1014 de Optimum La televisión dominicana para el mundo Soy Rafael Antonio Guerrero, abogado de la República Dominicana Venimos a presentarle un proyecto nuevo, fresco, corrupción al desnudo donde le vamos a mostrar a la comunidad internacional la verdadera realidad que estamos viviendo en la República Dominicana con un gobierno corrupto, ladrón y criminal Aquí en Corrupción al Desnudo Saludos Soy Rafael Antonio Guerrero Comunicador de Corrupción al Desnudo Han notado un poco mi ausencia, pero es que he estado haciendo recorridos por las comunidades dominicanas que viven en ciudades un poco lejanas a Nueva York Pero ya estoy aquí en la ciudad de Nueva York de nuevo Hoy a las 4 de la tarde hay una marcha de dominicanos para protestar por el robo colosal De las elecciones municipales que ha intentado el gobierno de Danilo Medina y el partido de la liberación dominicana Exoltamos a todos los dominicanos A todos, sin excepción Tenemos que apoyar a la juventud que está protestando en la Plaza de la Bandera en Santo Domingo Nosotros tenemos que demostrarle a ese gobierno corrupto, ladrón y criminal de Danilo Medina Sánchez Que no le vamos a permitir robarse las elecciones Que no le vamos a permitir incurrir en arbitrariedades contra ciudadanos Se quieren robar las elecciones Y quieren culpar a los que la denuncian Que bueno que la juventud dominicana está despertando Que el pueblo dominicano está despertando Llevamos 8 meses tratando de despertar al pueblo Porque el PLD ha abusado de la República Dominicana Porque ha encontrado un pueblo dormido Pero la juventud, el estudiantado de un país Es la expresión más poderosa, más noble con la que cuenta una nación Cuando los jóvenes se alzan Cuando los estudiantes levantan su voz Ningún gobierno por tirano Por narcotraficante Por delincuente y corrupto Los puede parar Los estudiantes Acuñan un eslogan Danilo Medina Te jodiste Porque te metiste con lo que no tienen nada que perder Porque no tienen empleos Porque no tienen casas Porque no tienen una pensión No podrás Acallar a esa juventud Le hacemos un llamado A los miembros de las Fuerzas Armadas Esa juventud Sale del seno del pueblo Esa juventud Es parte de tu familia No oigas Esas órdenes De estos generales corruptos y ladrones Que te dirigen Que se han enriquecido A base de tu sacrificio Soldado dominicano Que te ponen a pasar hambre Que te dan un guineito Y te dan espaguetis Trasnochado Como si tu valor Como si tu como persona No tuviera un valor intrínseco Que respetar Mientras ellos Se roban los millones del presupuesto Para que tu vivas mejor No le de la espalda A ese pueblo Porque ese pueblo Ahí están tus hijos Ahí está tu futuro Soldado dominicano Esos son los que van a abogar mañana Porque a ti te paguen Un salario digno Porque a ti te respeten Tus derechos Porque tú No debes seguir siendo dirigidos Por generales ladrones Por generales Que reciben dinero Del narcotráfico Con un presidente Financiado por el narcotráfico Pueblo dominicano Vamos a la calle No nos para nadie La consigna es De que se van Se van Bendiciones Nos vemos En San Nicolás Con 181 A las 4 de la tarde Todos los dominicanos Residentes en New York Y zonas aledañas Deben hacer acto de presencia Nos estamos jugando el país Nos estamos jugando la patria La república dominicana No puede continuar Gobernada por un narcoestado Por una élite Delincuencial Que se ha acuñado En el poder Por un partido Corrupto Ladrón Y criminal Bendiciones Nos vemos A las 4 Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este lunes la televisión dominicana en la diáspora tendrá un giro repentino porque en Canal América a las 4 de la tarde inicia el programa con Bolívar Bolívar Balcácer El dictador está acorralado Un periodista que defiende la verdad con pruebas y sin medir consecuencias estará en tu televisor de lunes a viernes a las 4 de la tarde en Con Bolívar Por Canal América, Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana para el mundo